Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, por otra parte, hemos acudido justamente a esta zona del Monumento a la Revolución y Dalí, donde como pueden observar en sus pantallas en este instante, está pues ya prácticamente desocupado de manera parcial. El día de ayer comenzaron a retirarse algunas personas pertenecientes a este grupo de la CENTE, los cuales, bueno, ya llevan meses justamente en este lugar. Y bueno, este es el panorama que se tiene. La demás parte de este mismo Monumento a la Revolución está completamente ocupada por el campamento que han instalado y que, bueno, pues permanece justamente en este lugar. Esperemos que de manera gradual se vayan retirando y, por supuesto, pues rescatar justamente este monumento tan importante para todas las personas y ya no ocasionar más daños justamente, sobre todo en materia económica, a todas las personas que tienen sus negocios en este lugar. Y Dalí y las cosas que tenemos hasta el instante, nos mantenemos al pendiente. Buenos días. ¡Gracias!